Como una artista que toma los elementos que la rodean para crear sus propias obras, Beyanira Forbes es una joven pintora, quien estudia el segundo año de Ingeniería Civil en el campus universitario de Huracán Nueva Guinea. Muchas de sus obras ya se encuentran colocadas en las paredes, tanto de oficinas como de casas particulares. Soy Sheila Beyanira Escoto Forbes, estudié la carrera de Ingeniería Civil y desde pequeña me ha gustado el dibujo. Desde pequeña siempre he tenido como curiosidad por recrear las cosas que he visto, ya sean paisajes, animales. Siempre cuando nos dejaban hacer un trabajo, si era de dibujo o algún mural, siempre lo llevaba y los profesores tal vez me felicitaban porque decían que dibujaba bien y pensaban, hasta algunos profesores pensaban de que tal vez mi mamá lo hacía y no, era yo. Siempre fue así. Ya cuando ya llegué a la universidad, siempre miraba los murales que están así en la universidad, que estaban pintados de representaciones de la Costa Caribe. Entonces también me llamaba la atención. Entonces un profesor nos dejó un trabajo de hacer un cuadro sobre lienzo de cualquier dibujo. Entonces yo ahí me puse a pensar y para representar el palo de mayo. Entonces, y ahí el profesor me dijo que era muy lindo. Entonces después ahí como que me motivé más para pintar y eso. Y ya he pintado muchas cosas. Pero si quisiera tener clase y ir a clase de pintura y eso, para aprender más, eso sí quisiera. El color y la armonización rítmicamente colocada en cada una de sus pinturas se hace más hermosa, sabiendo que no ha tenido acceso a un curso o clase de pintura particular. Bellanira asegura que le llama la atención el arte desde que estaba estudiando en primaria y secundaria, no teniendo exacto el año en que comenzaría a pintar. Los cuadros que he pintado los he vendido en feria. Sí, las pinturas que he hecho más son representativas de la Costa Caribe nicaragüense. Son las que he vendido más por el momento. Bueno, he tenido varios encargos, como una canasta con fruta, que es para una cocina. Y me siento feliz cuando las veo en la oficina de los profesores. Pero es como criar a un gatito. Sí. Usted cría un gatito y no quiere que se muera. Es igual. O sea, le tomo cariño a las pinturas que hago. Ya cuando ya las vendo, ya... Es como tristeza. Pero a la misma vez, alegría, porque ya la tiene otra persona. La joven artista procedente de una trabajadora y humilde familia, trabaja constantemente por su superación personal, visionándose a futuro poder hacer que muchas personas vean su arte mediante exposiciones en galería en algún momento de su vida. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.